hola amigos gracias por estar aquí yo me llamo molly y trabajo para la biblioteca pública de san leandro primero vamos a hacer un juego con las manos vamos a esconder las manos detrás saco una manita la hago a bailar la cierro y la abro y la fue vuelvo a guardar saco otra manita la hago a bailar la cierro y la abro y la vuelvo a guardar saco las dos manitas las hago a bailar las cierro y las abro y las vuelvo a guardar bien hecho amigos también vamos a contar los deditos uno dos y tres deditos cuatro cinco seis deditos siete ocho nueve deditos y uno más son diez un aplauso hoy tengo un cuento espantoso y horrible vamos a empezar entonces si están listos primero vamos a conocer el horrible monstruo verde tiene por lo mal un espantoso cara verde y dos o ruidos retorcidos y azules tiene una basura de pelo morrado tiene dos ojos horribles y amarillos tiene una nariz larga y azul y por lo mal una boca roja y dientes afilados ahora repiten después de mí fuera de aquí horrible monstruo fuera de aquí boca roja y dientes afilados fuera de aquí horrible nariz larga y azul fuera de aquí ojos amarillas fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí horribos retorcidos y azules y finalmente fuera de aquí cara verde adiós adiós ok gracias por escuchar mi cuento y que todos tienen un día de halloween saludable y seguro y que todos estén bien adiós amigos adiós adiós adiós